Los invito para que nos dispongamos en esta noche, víspera de la inmaturada concepción, que hemos querido unirnos como comunidad de oración, pidiendo al Señor perdón, pidiendo perdón también al San Jerico, pidiendo perdón por todas aquellas acciones, donde lo hemos respetado y el valor de la vida. Oramos también por todas aquellas mujeres que quizás han tomado la mala decisión en algún momento de su vida, del aborto o de aventar contra la vida de su pequeño, para que el Señor las ponga de fortaleza. También es un mensaje de esperanza desde aquí, para todas aquellas niñas y pequeñas jóvenes que estén pasando quizás por un momento difícil, para que sepan que la Iglesia las apoya, que esta comunidad las apoya, que está presta para la vida de la mano y para la vida de la salud, que no hay ninguna razón para abandonar a nuestros pequeños, que no hay ninguna razón para amagar a nuestros pequeños. Agradecerle su presencia en nuestra comunidad, su difusión de, como tú lo decías, de este triste suceso. ¿Y qué hemos querido hacer? Bueno, contextualizar un poco, como tú lo referiste en la noticia, el día jueves, la parte de atrás del templo, en la zona lateral, encontramos el cuerpo de una bebé en estado de descomposición. Como tú lo relatabas muy bien, más o menos se nos decían que más o menos de unos ocho meses de gestación. ¿Qué hemos querido hacer en esta noche? Que comúnmente abrimos la Navidad y la abrimos con alegría, la abrimos con las velitas que conocemos en la víspera de la Inmaculada Concepción. Hemos querido unirnos en oración, rechazando este acto, este crimen, donde a una pequeña le cegaron la vida, no le dieron la oportunidad de vivir. Queremos unirnos en comunidad para reclamar justicia, pero también hacer un llamado a las familias para que acompañen a sus hijos en su educación, en lo que significa el valor y el sentido de la vida. En que como comunidad nos hemos unido y durante esta cuarentena lo hemos vivido, estamos para ayudarnos los unos a los otros. No hay nada que justifique estas decisiones y este crimen que hoy repudiamos. Y si alguien de nuestra comunidad que está viviendo una situación parecida y tristemente lo ha pensado, que no duden a acercarse a la Iglesia Católica, a su comunidad. Y en el rechazo que hoy hacemos también vemos esa fortaleza de una comunidad que quiere ser mejor, que le da un valor a la vida y que lucha para que estos sucesos no queden impunes y que ojalá se haga justicia. También invitar a los jovencitos y a las jovencitas para que tengan una responsabilidad en su vida personal, sexual, en su formación espiritual. Hoy como comunidad queremos ser luz, ser luz también y acompañamiento para quienes sufren y también hacer un llamado de atención para nuestras autoridades. Se nos confirmaba que era una bebé, una niña y hemos querido ponerle María José. ¿Por qué? Por la Santísima Virgen María y por San José estamos haciendo en estos días el pesebre y tristemente esta pequeña fue rechazada en una familia, pero es recibida en la familia de Nazaret, donde San José, padre adoptivo de Jesús, también la recibe como su padre y donde María, madre de Jesús, la recibe y hace de veces de su madre. Por eso hemos escogido este nombre que ya lo teníamos. En caso de que fuera un varoncito le íbamos a poner José María o María José en honor también en este tiempo que hacemos de preparación a la Navidad. Es una situación, sabemos que hoy es muy común los embarazos en adolescentes. Es muy común ver niñitas de 14, 15 años que quizás por un poco de falta de educación o de compañía en la casa ya empiezan una vida sexual a temprana edad. El llamado es que si en alguna circunstancia resulta un embarazo, luchemos por la vida, le demos el valor a la vida, pero que ojalá, como me invitaba el obispo a que compartiera la comunidad, que no recordemos, que no olvidemos nunca y recordemos siempre el valor del cuerpo, el valor del cuerpo que es un templo de Dios, el valor de la virginidad, de conservarnos hasta el matrimonio y de ser responsables en nuestra vida personal, en nuestra vida donde nos relacionamos con otro, en nuestra vida de formación plena y que también nosotros juntos, exigiendo justicia, nos examinemos a nosotros y ojalá busquemos ser mejores como comunidad. Y como se los decía el domingo, nos unamos también para que cuando conozcamos una necesidad, todos podamos desbordarnos, así como nos desbordamos hoy a orar, también nos desbordemos a servir y apoyar a quien viva momentos difíciles. Enviarles un saludo cordial de Navidad, invitarlos que aunque tengamos COVID, celebramos Navidad, porque el sentido de la Navidad es el nacimiento, es Jesús que se hace presente en medio de nosotros y que nace en el pesebre, que permitamos que ese Jesús nazca en el pesebre y sea la luz quizás en medio de tanta oscuridad como los que vivimos en estos momentos por la pandemia, por los problemas familiares, quizás por problemas económicos o por momentos difíciles que estemos viviendo. Que si permitimos que Jesús llegue a nuestra vida, transforma todo. Él transformó el pesebre en un lugar pobre, en un lugar quizás olvidado, lo transformó en un lugar de salvación y de redención. Que Jesús quiere nacer, no en el pesebre que hacemos, sino aquí en el corazoncito, en la familia. Y recordemos, se lo he repetido a esta comunidad, que la luz que alumbre más grande sea la de sentirnos en el corazón tranquilos, en paz con los que están en casa. De nada me sirve tener miles de extensiones y un arbolito hermoso, si estoy lleno quizás de tristeza, de rencores y de odio. Que como familia, brillemos como una luz y seamos testimonio para nuestros hermanos. Desde el vino, un abrazo grande, una bendición, que Dios los bendiga y que oremos siempre los unos por los otros. Que bueno, por aquí siempre las puertas abiertas con agua, panelita, queso, almohaban y pan de bono. Dios me les bendiga.